Medellín ha firmado un convenio de cooperación internacional con la Organización para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria de la ONU. Como estrategia para fortalecer la ruralidad, trabajamos en siete componentes, siete productos que entregará la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer la ruralidad de Medellín. Uno de ellos es la caracterización de la población rural. ¿Cuántos campesinos, cuántas familias productoras tenemos en nuestros corregimientos? Así determinar una gran estrategia para mejorar sus condiciones de vida, para llevar esa oferta institucional que requieren los campesinos para que se queden en el campo y no migren a las ciudades. Tampoco para que vendan sus parcelas y las construyamos en centros poblados. Trabajaremos para hacer el gran observatorio de las dinámicas rurales, donde contemplemos todos los estudios y todos los análisis que han hecho de la ruralidad. Eso nos permite a nosotros tener ya una línea de base para consolidar una política pública clara sobre la ruralidad. También trabajaremos los centros de abastecimiento para que mejoremos las cadenas de comercialización, que son largas y tienen como resultado el menor precio para el campesino. Trabajaremos en la cooperación internacional para fortalecer las cadenas de comercialización con circuitos cortos, donde el campesino sea el más beneficiado. Por eso se crearán unos centros de abastecimiento para que ellos puedan vender sus productos. Trabajaremos también en la gran recuperación de la memoria histórica, cultural de la población campesina de Medellín. Todavía tenemos historias por contar, todavía tenemos campesinos que habitan la ruralidad, que le dan el golpe a la tierra desde las 4 de la mañana para alimentar a Medellín. Por eso trabajaremos en este convenio de cooperación internacional, para que Medellín reconozca la importancia de su realidad, para que Medellín reconozca que sin campo no hay ciudad y que para poder ser una ciudad sostenible tenemos que partir por la ruralidad. Medellín reconozca la importancia de su realidad.